¡Ahora! Está hablando, exponiendo el senador Alejandro Navarro. Escuchemos. Ahora, el que admiro, dijo, no ha visto ningún militar reclamando por su retiro. ¿Qué van a reclamar? Los almirantes, 3 millones de pesos de pensión, más 3 millones adicionales por algún cargo intermedio en el área de las Fuerzas Armadas que quieren. Por cierto, Capredena y Preca, no hay ruleta rusa, no hay ruleta financiera. Bien, es parte de lo que está ocurriendo ahí en el Senado. Se supone que en un rato más ya se va a realizar esa votación. Le vamos a preguntar a Kevin Felgueras sobre lo que está ocurriendo. Kevin, no sé si es que has podido descansar algo porque además te tocó ahí esa jornada maratónica durante la noche en la Cámara. Se descansará en algún momento. Quienes no han descansado son los senadores que ya se puede adelantar el resultado. A pesar de que todavía no terminan las intervenciones, no van a estar los 25 votos para aprobar en general el cuarto retiro. Podemos hablar virtualmente, obviamente hay que esperar al resultado final, pero que no van a estar los 25 votos y por lo tanto en general se va a rechazar en la sala del Senado este cuarto retiro de fondos de pensiones. Un momento muy importante. ¿Por qué? Porque esta iniciativa entonces no volverá a la Comisión de Constitución del Senado, sino que pasará de inmediato a una comisión mixta donde cinco diputados y cinco senadores tendrán que resolver las discrepancias entre ambas salas. Particularmente, algunos dicen van a tener que resolver la idea de legislar, pero otros manifiestan que se va a tener que entrar al fondo de este asunto. Vamos a de inmediato ver las declaraciones de la senadora Carolina Goyche, que fue, por cierto, uno de los votos claves durante esta jornada acá en el Senado, donde en pocos minutos más se va a dar a conocer que se rechaza en general el cuarto retiro de fondos de pensiones. Yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este cuarto retiro, porque todos los argumentos que he escuchado solo refuerzan mis argumentos. Pero quiero hacer la invitación a que le hablemos a la gente con la verdad, que nos hagamos cargo de las consecuencias de esta discusión. Bueno, ahí estaba. La senadora Carolina Goyche mantiene su voto en contra y así la oposición no logra salir de los 24 votos que se tenían. Entendiendo que la senadora Marcela Zabat y también el senador Manuel José Osandón desde el oficialismo manifestaron su voto a favor. Se tenía pensado que en algún momento algún senador del oficialismo, como por ejemplo el senador Iván Moreira, pudiese votar a favor de esta iniciativa del cuarto retiro, tal como lo hizo en el primer, segundo y tercer retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, en este caso Iván Moreira no va a votar a favor ni tampoco va a votar en contra. Escuchamos sus razones. Senador Moreira, ¿cómo vota? Sí, lo que pasa es que estamos fundamentando el voto y la gente lo que quiere es saber cómo vota. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, senador? Bien. He decidido votar a favor de la idea de legislar, haciendo un acto de confianza, de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está, hace gran daño y eso hay que mortiguarlo. Voto a favor de la idea de legislar, pero eso no me compromete si no hay cambio sustantivo en la votación en particular. Bueno, ahí estaban las declaraciones también del senador Carlos Montes, uno de los más críticos con el cuarto retiro de fondos de pensiones, uno que en semanas previas había manifestado su voto en contra de esta iniciativa. Sin embargo, a pesar de todas esas aprehensiones que tenía el propio parlamentario, dijo que los compromisos que había tomado la oposición en torno al cuarto retiro de fondos de pensiones, lo hacía al menos confiar en que se podía mejorar esta iniciativa, entendiendo las necesidades de las personas. Por lo tanto, su voto estaba a favor, el del senador Moreira, no va a estar sencillamente para esta iniciativa. Lo que deja allí, hay solo 24 votos a favor a la oposición. Otro voto a favor que se supo durante las últimas horas era el de la senadora Marcela Zabat, que habló durante esta jornada, por cierto, manifestando su apertura a la idea de legislar, una apertura que, por cierto, no va a alcanzar porque no se va a aprobar en general acá en el Senado el cuarto retiro de fondos de pensiones. Revisamos las palabras de la senadora de Renovación Nacional. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero muy estudiada y muy concientizada de que esta votación a favor de la idea de legislar del cuarto retiro va a ser una respuesta a miles de chilenos y chilenas que lamentablemente hoy día no han visto cubiertas sus necesidades con las ayudas estatales. Insistimos, durante toda la mañana hemos estado escuchando intervenciones, hemos visto a los senadores obviamente pasar de un lado hacia otro junto a sus argumentos, manifestando, por ejemplo, el vicepresidente del Senado que esta es una iniciativa que hay que aprobar no solo por el llamado de la candidata presidencial de nuevo pacto social, sino que también por las necesidades de la gente. Desde el otro extremo hemos escuchado, por ejemplo, a senadores como Luz Evans Perger de la Unión Demócrata Independiente manifestar que esta iniciativa no solo afecta a la economía nacional, sino que además es una iniciativa absolutamente inconstitucional y que por lo tanto ni siquiera a través de la vía de indicaciones iban a mejorarlo. Escuchamos esas palabras y también escuchamos al ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien daba cuenta, por cierto, de los efectos negativos de este cuarto retiro de su eventual aprobación cuando se discutía precisamente acá en la sala del Senado. Yo estoy absolutamente convencida que este es un muy mal proyecto, que perjudica a mucho más gente de la que beneficia y por lo tanto voy a votar en consecuencia como lo he hecho en la comisión y en los retiros anteriores. Cuando tú hablas de inflación, los más afectados, una vez más, es la gente más vulnerable, las de menores ingresos, que con la misma plata van a poder comprar mucho menos cosas. Cuando tú ves las alzas de interés, cuando tú ya ves que los bancos ya no están dando crédito a 30 años, sino que los bajaron a 15, en fin, esas son las cosas que van a afectar de aprobarse este cuarto retiro duramente a todas las personas. Me parece que es posible que se apruebe y si se aprueba vuelve a la comisión, se analiza en detalle y luego vuelve a la sala. Si no se aprueba hoy, vamos a una comisión mixta y obviamente se tienen que ver todos los temas. Y ahí se pueden hacer todas las propuestas que se requieran o los cambios que sean necesarios. No se justifica, a nuestro juicio, debido a esto, un cuarto retiro de fondos previsionales. Quiero ser muy claro, sí, que el gobierno está muy consciente de que hay familias que necesitan el apoyo económico. Sabemos que la crisis que trajo el COVID-19 aún está presente en los hogares de nuestro país. Y por eso mismo es que hemos implementado, con acuerdo con este Senado y con la Cámara de Diputados, un conjunto de subsidios y ayudas sociales a los chilenos sin precedentes en la historia de nuestra red de protección social de gobierno. El impacto de un cuarto retiro de fondos de menciones debe dimensionarse desde dos perspectivas, la previsional y la económica. Bueno, insistimos con la noticia del momento acá en el Senado. Ya no se van a tener los 25 votos. El Senado no va a lograr juntar los 25 respaldos necesarios para aprobar este proyecto en general. El cuarto retiro no se va a aprobar en el Senado. Y lo que va a suceder precisamente es que esta iniciativa no volverá a la Comisión de Constitución, sino que tendrá que pasar directamente a una comisión mixta, la cual probablemente tendrá que ser convocada por el Senador Pedro Araya, que es, por cierto, presidente de la Comisión de Constitución. No estarán los votos, pasará esto a una comisión mixta. Este no es el fin del cuarto retiro, pero por cierto, es una traba más, precisamente para las esperanzas de tener un cuarto retiro lo antes posible. Tendrá que pasar a una comisión mixta y allí probablemente arreglarse bastante este proyecto de ley, que no, insistimos, no logró los votos necesarios en el Senado. No hubo respaldos desde toda la oposición. Solamente Carolina Goich decidió no votar a favor y hubo solo dos votos a favor desde el oficialismo, como fueron Manuel José Sandón y Marcela Zabat, lo que no fue suficiente y hace que a pocos segundos de saber el resultado de la votación sepamos que no estarán los 25 votos. El cuarto retiro, entonces, pasa a una comisión mixta. Eso es la noticia del minuto, pero por cierto, la noticia de la última jornada ha sido la aprobación de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Hablamos de 78 votos que fueron de manera justa. Ni un voto más, ni un voto menos. La oposición logró que el diputado Giorgio Jackson llegase a la instancia, a la sala de sesiones, cerca de la 1 con 22 minutos de esta madrugada. También llegó el diputado Jorge Zabat de la Democracia Cristiana, que en algún momento de la noche se pensó no iba a llegar, precisamente a pesar de las 14 horas con 26 minutos de intervención del diputado Jaime Naranjo o las más de 5 horas de intervención del abogado Jorge Gálvez, el abogado del presidente de la República. Se tenía este miedo. Finalmente la votación fue a las 7 de la mañana con 55 minutos, cuando definitivamente la oposición logra estos 78 votos y se aprueba la admisibilidad de esta acusación constitucional. Por cierto, el hombre de la jornada, Jaime Naranjo, quien habló por más de 14 horas, conversó con los medios de comunicación una vez aprobada esta admisibilidad de la acusación constitucional. Revisamos esas palabras. Desde que presentamos la acusación constitucional, actuamos con la absoluta convicción de que la íbamos a aprobar, porque estaban todas las fuerzas de oposición unidas. Nos sentimos todos orgullosos de haber contribuido a la unidad de la oposición y a obtener el objetivo de acusar al presidente Sebastián Piñera. Sabemos que es difícil conseguir los votos en el Senado, pero nosotros desde el primer momento hemos actuado con la alegría y la esperanza que vamos a cumplir nuestro objetivo. Simplemente seguir la línea que fijó el partido, los comités parlamentarios en el sentido de respaldar esta acusación. Ahora, el ambiente evidentemente no es el mejor el que comienza a vivir Chile antes de aprobarse la acusación. Ahí estaban parte de las declaraciones de parlamentarios que finalmente respaldaron esta acusación constitucional. Y allí entra en el debate una situación, la situación del diputado Jorge Zabás, quien a pesar de haber dado finalmente un resultado negativo a COVID-19 en este PCR que se realizó ayer en Chillán, él llegó con el PCR el resultado pendiente, a votar esta acusación constitucional. Lo que, por cierto, trajo consecuencias, trajo una eventual presentación a la Comisión de Ética incluso y la molestia del oficialismo que revisamos a continuación en las palabras del diputado Diego Chapman. Lo que uno esperaría en decisiones como esta es que la oposición no actúe de la manera como lo ha hecho hoy día, que es con un nivel de revanchismo simplemente increíble. Pero el daño que le produce al país, el que el presidente de la República, sin ningún fundamento razonable, esto hoy día acusado es invaluable. Y invaluable no para los políticos, es invaluable para la gente más pobre de Chile. Estos gustitos de la izquierda radical en el Congreso no son una cosa teórica, le afectan la vida a gente de a pie, que es la que nosotros vemos como día a día. Lo único que quiere es tranquilidad. Una vergüenza, un show más de la oposición. Esto es un poquito el país que se viene. Así es como gobierna la izquierda, con odio, con revanchismo. Una cosa que lo único que le va a provocar es inestabilidad, igual que el gobierno de Boric. No, el resultado ya lo sabíamos. Hubo una pérdida de tiempo, una vergüenza, un show durante 13 horas para que llegaran el diputado Jackson y también el diputado Zavar. Una jornada que, de hecho, se extendió más de 13 horas. La jornada partió el día lunes a las 10 de la mañana, 10 con 24, partió hablando el diputado Jaime Naranjo, quien terminó su alocución, luego de dos, por cierto, interrupciones, a la una de la mañana con 25 minutos de hoy. De allí vino, obviamente, la respuesta del abogado defensor Jorge Gálvez, quien, a pesar de haber hablado cinco horas, no logró convencer a los parlamentarios que tenían ciertas dudas porque estuvieron todos los votos alineados, incluyendo el del diputado Jackson y el del diputado Jorge Zavar, que en algún momento se pensó no iba a llegar. Por cierto, hubo cuestionamientos ante la situación, ante esta acusación que dicen es electoral, más que constitucional, de parte de La Moneda. Varios ministros de Estado que estuvieron presentes durante toda la noche y también otros que siguieron esto desde La Moneda, hablaron sobre esta situación en la que está el presidente de la República que, de manera inédita, ha sido acusado dos veces y pasa esta acusación constitucional al Senado. Revisamos las palabras de los secretarios de Estado. A ver, lo que nosotros vimos es que se aprobó por un voto una acusación constitucional manifiestamente injusta, con un uso electoral evidente desde que se presentó. Estamos tristes, estamos tristes por lo que hemos visto. Vimos un show político, un show mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia. Más que para el gobierno, para Chile, para su futuro. Lo que pasa acá es que se le hace un daño a la democracia de manera profunda e irreparable. Aquí hubo una utilización burda de una acusación que no tenía ningún fundamento. Ellos saben que al escuchar la defensa fue por knockout. Sin embargo, no les importó porque esta no era una acusación que tenía términos jurídicos. No es una acusación constitucional, sino que simplemente electoral. ¿Y qué estarían hablando ustedes si yo les dijera que hoy día estoy entrando al Congreso con un PCR pendiente con síntomas y que más encima un ministro me trae y me ingresa por una puerta lateral? Bueno, porque vengo a defender efectivamente un proyecto cierto de renovar el Estado de excepción en Macrozona Sur. ¿Qué estarían diciendo todos? Estarían pidiendo seguramente mi institución. Eso hizo un diputado durante la madrugada. Comidamos a todos con la misma vara y no tratemos a algunos como héroes ni tampoco hablemos de anécdotas solamente por el ingreso de un diputado en esa característica. ...más malas todavía. ¿Por qué? Porque sus fondos y sus ahorros son menos y al ser menos las pensiones mensuales son más bajas. Entonces creo yo que lo fundamental aquí es aprovechar a pesar de la mala coyuntura de hacer un debate de este tipo en tiempos electorales aprovechar de reafirmar lo que se quiere hacer con respecto a una reforma provisional. Pizarro en su alocución se han sumado más senadores a esta presentación de diferentes parlamentarios ya en la Cámara de Alta argumentando en la previa de esta votación en general del cuarto retiro que hay en Filiuera. Tú lo decías de acuerdo a los cálculos que se están haciendo ahora no estarían los votos necesarios esto pasaría a una comisión mixta y ahí es donde Kevin se le podrían hacer varios cambios a este proyecto. Hablamos por ejemplo del tema de los impuestos por ejemplo el tema de las rentas vitalicias por ejemplo que sean dos cuotas y una serie de cambios que se le podrían hacer así por ejemplo parecerse en alguna medida más una mezcla entre el segundo y tercer retiro. Y si puedo sumar ahí precisamente esos cambios que se proponen Kevin un concepto que escuchamos ahora que es eso del cerrojo colocarle un cerrojo para que no hayan nuevos retiros eso sería otro cambio particularmente yo creo que nos deberíamos quedar mucho con la intervención del senador socialista Carlos Montes él intervino en estos siete minutos que se le había dado a cada senador argumentando absolutamente en contra de este cuarto retiro diciendo todos los efectos negativos que tiene esta política pública pero que confiaba en los pactos que tenía la oposición para modificar ciertos aspectos y que son esencialmente que se paguen dos cuotas que no esté el tema de rentas vitalicias porque ponen en riesgo al sistema completo al menos la insolvencia de nueve aseguradoras también el tema del cerrojo y ahí nos centramos en que la idea de los senadores es establecer que este ahora sí sea el último retiro de fondos de pensiones y que no venga otro un quinto un sexto retiro de fondos de pensiones allí parte de los nudos que tendrán que ir resolviéndose en la comisión mixta no quiero entrar en el área técnica pero va a haber una discusión con respecto a cuáles son las atribuciones que va a tener la comisión mixta porque efectivamente la discrepancia entre la cámara y el senado es en la idea de legislar pero según la interpretación por ejemplo que hace Miguel Landero secretario general de la cámara es que al llegar a esta comisión mixta ya se debe hablar del tema de fondo es decir modificar el proyecto de todas las maneras posibles para que ese informe de la comisión mixta sea aprobado tanto por la cámara y el senado y así se despache este proyecto de ley ojo para muchos esta noticia el que se haya rechazado este proyecto de ley en general acá es la mejor noticia porque acelera un poco el paso del cuarto retiro el que se hubiese aprobado hubiese mandado este proyecto a comisión luego a la sala de nuevo luego a la cámara aquí se acortan un poco los pasos pero va a haber una discusión sobre cuáles son las atribuciones de esta comisión mixta entendiendo que aquí en el senado hoy martes 9 de noviembre no estuvieron los votos para aprobar en general el cuarto retiro de fondos de pensiones Kevin Felgueras muchas gracias por la información obviamente vamos a estar retomando el contacto en esta ya maratónica que ha corto maratónica jornada en el congreso gracias Kevin si ahí Kevin Felgueras bueno ha estado desde el día de ayer contándonos todo lo que está ocurriendo Cámara de Diputados ahora en el Senado solo una última duda Kevin cuánto faltaría ya para que se pueda realizar oficialmente la votación independiente de que ya con los cálculos y lo que han anunciado cada uno de ellos en los discursos no se estaría alcanzando los votos necesarios para aprobarlo solo para dejarlo claro la votación partió muy temprano partió cerca de las 10 y media de la mañana por eso suenan estos timbres porque se está en votación lo que hace cada parlamentario es argumentar y solamente se espera a que se tenga el resultado de la votación y entiendo que iba a hablar la presidenta del Senado y posteriormente la senadora Marcela Zabat y ahí se terminaban las intervenciones y se daba el resultado oficial vamos a tener que ver en qué momento ocurre esto puede pasar en un par de minutos más o a lo más en 10 minutos pero ahí se va a confirmar que se va a cerrar la votación y se da el resultado me dicen nuestro camarógrafo que Jimena Rincón que es la presidenta del Senado es la última en intervenir por lo tanto si ella está hablando en este momento quedan solo segundos para que se dé el resultado oficial y así ya se deje zanjado que el Senado no apoya o no respalda en general este proyecto de ley del cuarto retiro de fondos de pensiones que no termina acá insistimos pasa a una comisión mixta se sigue en esta tramitación legislativa y va a depender de los senadores y de los diputados que conformen en esta comisión mixta para llegar a los acuerdos necesarios y ver si es que ese proyecto convence tanto a la Cámara como al Senado donde ojo deben cumplirse de nuevo los quoros de votación en la Cámara 92 y aquí en el Senado 26 o 25 en el caso que falte un senador como Guido Yerardi Kei Felgueras muchas gracias por la información desde la Cámara Alta nos vamos Pati a la Cámara Baja de inmediato a la Cámara de Diputados porque esta hora se votaba la extensión del estado de excepción en la macro zona azul Poyrot Escobedo nos cuenta al respecto Poyrot Sí múltiples frentes acá en el Congreso Nacional pasamos del Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados en donde hace solo segundos se acaba de aprobar la prórroga al estado de excepción por 76 votos favorables 59 votos en contra y 7 abstenciones se logra pasar esta primera barrera para continuar con su tramitación en el Senado que hoy deberá resolver esta materia dado que los plazos apremian si es que no se vota en la jornada de hoy se entiende por aprobada esta prórroga en el estado del estado de excepción puntualmente hablamos de la macro zona sur que comprende las regiones de la Araucanía y también del Bío Bío en donde por cierto se ha visto la presencia militar y en consecuencia se debería extender este estado de excepción de avanzar en el Senado a partir del día 11 de noviembre por 15 días más para continuar con la presencia militar en ese sector que por cierto se ha visto muy afectado por actos de violencia y que por cierto es la propuesta que se ha hecho por parte del Ejecutivo para poder abordar esta materia si me dan un poco de tiempo voy a bajar para ver si es que podemos hablar con el subsecretario Gali que acaba de salir de la sala y también con el ministro del interior el ministro Delgado el ministro de defensa Procurica quienes han llegado hasta el Congreso Nacional para por cierto buscar los votos buscar los apoyos y que esto pueda continuar con su tramitación que insistimos se acaba de aprobar con la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados ya está en condición de verse por el Senado y hoy día por la tarde eso de las 4 de la tarde ya se espera que se pueda ver en tabla para poder abordar este estado de excepción anda a buscar las declaraciones del subsecretario del interior Juan Francisco Gali en torno a otro de los temas que se está discutiendo en paralelo en el Congreso la extensión del estado de excepción por segunda oportunidad recordemos que cuando se instala el estado de excepción por primera vez ese decreto del Ejecutivo después se renueva ya una segunda renovación tiene que pasar por el Congreso tiene que pasar por ambas cámaras y este estado de excepción vencía el próximo jueves 11 de noviembre pasado mañana por 76 votos a favor 59 en contra y 7 abstenciones como nos decía nos contaba Poyot es aprobado pasa la Cámara Alta Pati y aquí también yo creo y entra dentro de la discusión pudo haber tenido importancia alguna presión esta consulta ciudadana que se realizó en la región de la Araucanía en que votaron 145 mil personas 81% de ellas votó a favor una consulta ciudadana no vinculante de extender el estado de excepción constitucional en la macro zona sur puntualmente en la región de la Araucanía provincias de Cautín y Mayeco por lo menos por 15 días más recordemos que la Cámara hoy tuvo que seguir sesionando después de esa maratónica jornada que se realizó en el día de ayer donde se estaba viendo la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera se aprueba eso sigue su camino y de todas maneras la Cámara tenía que sí o sí seguir con su labor ya que se cumplían los plazos para pronunciarse sobre esta extensión del estado de excepción en la llamada macro zona sur y es por eso que se estaba muy atentos a lo que pudiese ocurrir y hace algunos minutos nada más la Cámara de Diputados entonces aprueba que se extienda este estado de excepción pero a esto todavía le falta otro paso tiene que ir al Senado y sí o sí se tiene que pronunciar el día de hoy el Senado vamos ahora con declaraciones precisamente del ministro del Interior Rodrigo Delga ministro estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile preguntarle ¿qué le parece este primer avance en la prórroga del estado de excepción con todas las críticas que surgieron pero también con una consulta ciudadana que respaldó ampliamente que se avanzara en esta opción? Sí, bueno lo manifestamos como gobierno la consulta ciudadana y lo dijimos el día que conocimos la iniciativa a pesar de que hayamos estado también alguna semana antes con los alcaldes también con el gobernador la consulta ciudadana iba a ser un insumo importante ¿para qué? para poder entender a esa arauconía profunda a esas personas que representan lamentablemente muchas veces a las víctimas a las personas que tienen que sufrir la violencia rural pero también muchas veces las situaciones que se dan o que se daban justamente ante este estado de excepción y también es un insumo que nos dice que la gente quiere y necesita más seguridad pero que también seguramente hay que seguir avanzando en soluciones de mediano y largo plazo lo hemos dicho en todos los tonos y en todas las formas dos cosas tremendamente importantes este estado de excepción no es contra un pueblo determinado no es contra una causa determinada sino que es contra el narcotráfico el crimen organizado el uso de armas de fuego y el ataque muchas veces a predios o a personas que quieren trabajar o vivir en paz y lo segundo lo hemos dicho también de manera muy clara este estado de excepción no es estado de excepción o diálogo es estado de excepción y diálogo y trabajo y por supuesto también lo que están haciendo todos los ministros y ministras sectoriales que van permanentemente el plan Araucanía la construcción de hospitales en la región o en las regiones involucradas la construcción de escuelas a pesar de que nos queman también escuelas y jardines infantiles una quema de una escuela ¿qué tipo de reivindicación hay detrás de eso? ¿qué tipo de reivindicación hay cuando se quema maquinaria para que la gente pueda trabajar y generar ingresos? o sea esas son las preguntas que tenemos que hacernos y lo que queremos valorar de esta votación y la discusión previa es justamente que creo que salvo algunas excepciones en general hay una condena transversal a la violencia y creo que ese es el camino separar la violencia condenar la violencia y poner en otro riel en otro carril obviamente lo que es el trabajo en este caso en la Araucanía o en Vío Vío o en Los Ríos o en cualquier otra región que requiera obviamente el apoyo del gobierno se le pregunta sobre la militarización de la Araucanía cuando se afirma eso quién militariza la Araucanía si efectivamente son las fuerzas armadas de orden o son aquellos que suben videos haciendo gala de su poder de fuego porque déjeme decir lo siguiente a diferencia nuestra que estamos en un estado de derecho y que estamos aquí en el Congreso que venimos a pedir la autorización para extender justamente este estado de concepción constitucional los que toman las armas los que toman en sus manos la violencia los que quieren quemar destruir los que quieren hacer actos terroristas no están debatiendo si extienden 15 días más los ataques ellos atacan atacan y atacan a víctimas inocentes atacan a familias de trabajo de esfuerzo por lo tanto nosotros tenemos un estado de derecho tenemos protocolo tenemos normas ellos no tienen eso esa es la gran diferencia entonces la pregunta es quien militariza la patrocena sur último minuto volvemos seguimos en la cámara baja ahí está ahí está ahí pinchamos con la cámara alta vemos en la testera a la presidenta del senado se va a proceder a votar el cuarto retiro de fondos previsionales recordemos se vota la idea en general después que llegase a aprobarse pero de acuerdo a lo que hemos calculado y nos ha informado que en Filiqueras no estarían los votos podría pasar la votación en particular pero de acuerdo a los cálculos estaría pasando a una comisión mixta y ahí los tiempos van cambiando y obviamente y ahí el mismo proyecto del cuarto retiro podría sufrir profundos cambios respecto a lo que se aprobó en la cámara de diputados son momentos de tensión en una jornada quizás como pocas veces hemos visto Patricia Venegas ajetreada maratónica en el congreso con en paralelo discusiones en torno a acusación constitucional contra el presidente Piñera con un cuarto retiro y también con lo veíamos recién en las palabras de Rodrigo Delgado ministro del interior la aprobación en la cámara de diputados de la extensión del estado de excepción en la región de la Araucanía y también en parte en la región del Bío Bío en las provincias de Mayeco y Bío Bío por los próximos 15 días que debe ser confirmada por el senado vamos a ver si eso avanza así o definitivamente dice que es rechazado pero nos quedamos concentrados en lo que está sucediendo con el cuarto retiro de fondos previsionales en la cámara alta Kevin Felgueras está en contacto con nosotros Kevin vamos contigo si Andrés lo habíamos adelantado y se confirma este resultado hace cuestión de segundos nada más el secretario general del senado Raúl Guzmán ha manifestado que el senado optó por rechazar la idea de legislar 24 votos a favor 15 en contra y una abstención no alcanza el quórum a pesar de haber mayoría para aprobarse la idea de legislar este proyecto en general es rechazado por el senado por falta de quórum solo faltó un voto muchos apuntan por cierto desde ya a Carolina Goych al voto desde la oposición en contra de este cuarto retiro porque con ese voto si se hubiese aprobado hubo dos votos oficialistas pero no alcanzó el senado rechazó la idea de legislar tal como lo habíamos adelantado solo 24 votos un voto le faltó al senado para aprobar en general este proyecto de ley si Andrés si cuáles son los escenarios que se abren aquí tú lo comentabas hace un rato el tema de la comisión mixta incluso en términos de timing puede ser un mejor escenario para quienes quieren ver este proyecto aprobado antes del 21 de noviembre aquí a la vuelta a la esquina en 12 días más antes de la primera vuelta presidencial cuáles son los escenarios que se abren sobre todo en términos de timing y los cambios que se le podrían hacer también lo comentábamos recién en esta comisión mixta claro algo muy importante a decir Andrés es que la próxima semana tanto el senado como la cámara diputadas y diputados tienen semana en sus territorios semana distrital en la cámara semana regional en el senado por lo tanto es poco probable que la comisión mixta funcione la próxima semana lo que sí puede ocurrir es que el senador Pedro Araya y vamos a esperarlo por cierto a ver qué nos dice él es el presidente de la comisión de constitución en este caso la comisión mixta lo más probable es que sea compuesta por los senadores de la comisión de constitución y cinco diputados que deba mencionar por cierto la cámara de diputadas y diputados pero es Pedro Araya el senador y presidente de esa instancia el que cita a esta comisión mixta podría sesionar durante esta misma jornada o durante la jornada de mañana el punto es que hay cambios tan profundos que hacerle al cuarto retiro que es muy poco probable que el informe eventual de la comisión mixta sea votado antes de las elecciones presidenciales lo que sí y parlamentarias por cierto lo que sí puede haber es un principio de acuerdo es convocar a la comisión mixta pero es muy poco probable que ya a estas alturas se pueda votar la próxima semana habrá que esperar y de hecho ya tenemos algunos senadores que están viniendo precisamente para entregar sus impresiones y para saber cómo va a ser esta nueva etapa del cuarto retiro que por primera vez de hecho en la tramitación de algún retiro de fondos de pensiones llega a una comisión mixta de inmediato por haberse rechazado en general en el Senado es primera vez que el Senado ocurre esto y por cierto insistimos faltó solo un voto muchos apuntan a la senadora de ese Carolina Goy ahora lo interesante también es lo que mencionaba sobre la comisión mixta en que se supone que ahí pese a estas diferencias que habían de opinión se van a tratar los temas de fondo efectivamente y ahí si correspondía o no que se tratara porque aquí se estaba rechazando la idea de legislar claro ahí lo que puede ocurrir es que la misma comisión mixta deba tomar la determinación sobre qué se va a pronunciar y obviamente evitando generar algún tipo de conflicto entre ambas corporaciones probablemente se tome la tesis del secretario general de la cámara quien ha establecido que llegando a esta comisión mixta debe corregirse el problema de fondo digamos que es el proyecto completo y de ahí proponer una iniciativa un informe a la sala de la cámara donde se requiere de 92 votos y a la sala del senado donde se va a necesitar de nuevo de 26 votos si ese informe de la comisión mixta es rechazado no hay proyecto de ley eso es lo más importante ya están viniendo varios parlamentarios de oposición a hablar sobre este tema no sé si tenemos tiempo o lo dejamos para más adelante pero de hecho está el senador Refonso Durresti perfecto está ya ubicado en el podio el senador Refonso Durresti le vamos a pedir al senador Pedro Araya también que se pueda ubicar senador Durresti muy buenas tardes bueno cómo toma este rechazo al cuarto retiro y cuáles son los escenarios que se abren de aquí en adelante luego de este rechazo bueno lamentar este rechazo lamentar que por un voto no se haya conseguido el quórum para aprobar en general pero vamos a seguir adelante aquí lo importante es transmitirle a la ciudadanía que viene la comisión mixta espero que sea la comisión de constitución de ambas cámaras estoy acá con el presidente de la comisión de constitución de la cámara de diputados y vamos a seguir adelante no se puede permitir que simplemente por un voto por un voto de una senadora que no ha apoyado este cuarto retiro tengamos esta situación adversa pero hay una gran mayoría de senadores y senadoras que están impulsando este cuarto retiro y en la comisión mixta no me cabe duda que vamos a poder lograr la mayoría para aprobar este cuarto retiro senador en la comisión mixta se van a tratar los temas de fondo es decir se le van a hacer las modificaciones que se habían planteado desde la oposición acá en el senado en primer lugar tenemos que aprobar la idea de legislar es lo que se ha rechazado y por eso va la comisión mixta y abriremos el plazo correspondiente para todas las indicaciones que sean necesarias es autonomía de cada senador o senadora poder presentar estas indicaciones y seguiremos adelante lo importante es dar la señal clara y precisa que una inmensa mayoría de senadores y senadoras están por aprobar este cuarto retiro y que hoy día simplemente por un voto no hemos podido conseguirlo ¿de aquí a cuándo debiese sesionar la comisión mixta senador? ¿de aquí a cuándo debiese sesionar? esperamos que la comisión mixta sesione lo antes posible para dar una respuesta para dar tranquilidad a miles de personas que están siguiendo este debate no es justo no es justo que por una senadora tengamos esta situación de rechazo ¿esta misma semana senador? espero que lo antes posible confirmándose por parte de la cámara quienes son los integrantes de la comisión mixta espero que el senado obviamente la comisión de constitución sea la integrante sea quien junto a los cinco diputados constituya la comisión mixta bueno se le hacen más consultas al senador Alfonso Borresti pero ustedes lo escuchan se indica principalmente a Carolina Goy por el rechazo por el rechazo de esta hay 24 senadores y senadoras que han votado a favor que han dado su aprobación y quienes votaron en contra quienes han justificado su voto o no lo han justificado mejor dicho tendrán que explicarle a la ciudadanía a sus electores a sus votantes por qué no lo han hecho al menos como bancada del Partido Socialista lo dijimos iban a estar todos los votos y así fue bueno se le consulta nuevamente al senador Turresti si es que se ha hablado precisamente la oposición por las diferencias que existen sobre el tema en particular vemos que también se acerca Yasma Proboste Pedro Araya Loretto Carapajal al podio para hablar sobre este tema presidente de la comisión de constitución de la cámara de diputados quien lideró esta discusión en el primer trámite y haremos todos los esfuerzos precisamente para tener un resultado favorable bueno diputado Marcos Gilavaca ustedes esperan que la comisión mixta se conforme lo antes posible podría ser esta semana o la próxima para que salga este proyecto antes de las elecciones mira lo primero que quiero decir que siento una tremenda decepción por los chilenos y las chilenas que estaban muy esperanzados de hoy día poder tener una respuesta positiva hoy día a la mañana la cámara de diputados dio un ejemplo respecto a cómo se hacen las cosas en términos de unidad la unidad de la oposición en la cámara de diputados hoy día logró declarar admisible la acusación constitucional lamentablemente esa misma unidad no primó hoy día en el senado y no primó porque una senadora le dio la espalda a los chilenos y a las chilenas porque una senadora lamentablemente no escuchó lo que los chilenos y las chilenas en cada uno de los barrios de Chile hoy día están pidiendo eso es lo que sucedió hoy día aquí en el senado le dieron la espalda a los chilenos se sacaron las caretas y hoy día una senadora se la sacó y sería bueno que explicara por qué se la sacó por qué está al lado de la FP por qué no está al lado de los millones de chilenos que hoy día están esperando vamos a hacer todas las gestiones desde la cámara de diputados y espero en conjunto con el senado conjunto con nuestra candidata presidencial jasna provoste en conjunto con el presidente de la comisión de constitución don pedro araya en conjunto con el senador durresti y los demás senadores de oposición para poder constituir lo más rápidamente posible la comisión mixta porque hoy día hemos perdido una batalla eso es cierto pero no vamos a perder la guerra vamos a seguir detrás de perseguir lo que hoy día los chilenos y las chilenas nos requieren y lo que los chilenos y las chilenas nos requieren hoy día es unidad trabajo y por favor aproben el cuarto retiro ahí estaban parte de las palabras del presidente de la comisión de constitución de la cámara está también la candidata presidencial de nuevo pacto social jasna provoste quien va a hablar sobre esta opción del cuarto retiro a ambos presidentes de las comisiones de constitución tanto de la cámara como del senado da cuenta en que tenemos esperanza que a pesar de una situación adversa como la que hemos vivido en el día de hoy hagamos realidad el cuarto retiro pensando en los millones de familias que hoy día depositan su esperanza en esta iniciativa yo quiero agradecer muy sinceramente la gran mayoría de la unidad de la oposición prácticamente toda la oposición en el día de hoy estuvo tras la aprobación en general del cuarto retiro quiero apoyar y agradecer a la bancada del partido socialista que tal como lo ha señalado su presidente Álvaro Lizalde y quien integra la comisión de constitución que es la comisión que ha llevado adelante el estudio de esta iniciativa el senador Alfonso Durresti han logrado el que el 100% de la bancada del partido socialista hoy día se cuadrara tras el apoyo al cuarto retiro quiero agradecer también a la bancada del partido por la democracia que le ha tocado a uno de sus integrantes al presidente de la comisión de constitución liderar también un conjunto de conversaciones para que el conjunto de las senadoras y senadores de la bancada del partido por la democracia hayan contribuido con su apoyo y con su respaldo a la aprobación del cuarto retiro somos cinco los por supuesto quiero agradecer a la bancada independiente que también todos se han puesto detrás de esta de esta iniciativa del apoyo así también la bancada del frente amplio integrada por el senador La Torre en este senado y agradecer a nuestros colegas al senador Huenchumilla al senador Pizarro a la senadora Rincón de haber entendido el mensaje que hoy día plantea la gran mayoría de los chilenos y chilenas si hoy estamos acá es porque seguimos con la esperanza viva en que este cuarto retiro sea una realidad y nos parece muy importante hacerlo acompañado de ambos presidentes de las comisiones de constitución tanto en la cámara como en el senado quienes mayoritariamente han votado a favor de esta iniciativa y esperamos que ese trabajo también prospere rápidamente en la comisión mixta nos hubiese encantado de estar aquí con una votación favorable en general y quiero valorar tanto a la senadora Marcela Zabat como al senador Osandón de contribuir con su votación favorable pero claramente aquí faltaron muchos más votos de los parlamentarios y parlamentarias de gobierno de aquellos que durante todo este tiempo se manifestaron a favor aprobaron los retiros anteriores hay quienes incluso dicen mire yo estoy porque se retiren todos los fondos pero se arrancan a la hora de votar entonces yo creo que eso es algo que la ciudadanía también tiene que mirar con mucha claridad respecto en donde deposita sus confianzas en esta elección Senadora usted ve que hay una traición a los chilenos como planteaba el diputado y la vaca por el voto de Carolina Goich bueno mire a nosotros nos faltaron bastante más votos que el de Carolina Goich nos faltaron los votos de la derecha de los parlamentarios de los senadores de derecha que habían apoyado en ocasiones anteriores los retiros y que hoy día le dieron la espalda obviamente también quienes en sus propios argumentos daban a conocer en que la ciudadanía se acercaba y les decía apoyen el cuarto retiro y cuando alguien hace una opción distinta claramente es no sintonizar con las demandas que hoy día tiene la ciudadanía respecto de las necesidades de necesidades para poder acceder al derecho a la pensión de alimentos para poder emprender para tener flujo en sus empresas porque esto tiene un contexto especial aquí el gobierno aún no entiende que tiene que alinear los recursos de apoyo para los emprendimientos del FOSIS de Cercotec de apoyar a las empresas de menor tamaño a través de la Corfo del Banco Estado y por eso que estos retiros vienen siendo una alternativa y una solución a muchos microempresarios que no quieren ver que el destino sea a la senadora y a la senadora tras este rechazo lo veíamos en el Senado 24 votos a favor 15 en contra una obtención no logra los 25 votos necesarios eran 26 con todo el Senado obviamente en ejercicio estaba en viaje el senador Guido Girardi del PPD se necesitaban 25 votos no se tienen se logran 24 el voto que faltaba y apuntan con dureza sobre todo el diputado y la vaca no tanto así los senadores Turresti como Yanna Progoste por el voto faltante para esas pretensiones de la oposición de Carolina Gómez ahora de todas maneras esto pasa a una comisión mixta que va a estar integrada ahí por representantes de la Cámara de Diputados y también del Senado y van a abordar eventuales cambios a este proyecto de cuarto retiro así que vamos a seguir bien pendientes en esta jornada con mucha actividad en el Congreso Andrés Vicky 13 horas con 45 minutos primera pausa en 24 Tardes empezamos con más informaciones aquí en 24 Tardes sí seguimos con información policial tres hermanos sufrieron un violento portonazo en la comuna de Las Condes los delincuentes los amenazaron con armas de fuego e incluso encañonaron a una de las víctimas Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada Fabián muy buenas tardes Pati Andrés además de eso estos delincuentes estuvieron apuntando también a la gente de los balcones que trató de orientar de alguna manera a estos antisociales que estaban operando en horas de la noche de ayer en la comuna de Las Condes presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad porque corresponden a la calle San Sebastián se trata de 13 hermanos los que estaban siendo víctimas de este violento portonazo ellos habían ido a ver una situación médica de su padre un recinto asistencial y estaban regresando hasta su oficinio cuando fueron interceptados por este grupo de delincuentes ahí ustedes pueden observar cuando se estacionaron inmediatamente fueron interceptados por cuatro antisociales todos entre 18 y 25 años los cuales se bajaron inmediatamente apuntaron con armas de fuego a las víctimas e incluso se generó una situación muy compleja ya que uno de los afectados tenían una mochila cerca de 2 millones de pesos es ahí cuando decide tirarla hacia la hereda este bolso que ustedes pueden ver en las cámaras de seguridad algo que fue visto como una oposición o como una resistencia por parte de estos delincuentes ahí terminaron golpeando levemente a uno de los afectados y luego se dieron a la fuga pero previo a eso es lo que había ocurrido que justamente mucha gente se había dado cuenta de este robo con intimidación más conocido como portonazo que estaba ocurriendo y que estaba en pleno desarrollo y comenzaron a gritar con el fin de que todo el mundo se diera cuenta de la situación que se estaba generando y es ahí cuando los delincuentes apuntaron a los diversos balcones amenazando con dispararse y que seguían oponiendo resistencia a este atraco que estaba en pleno desarrollo en total son más de 45 millones de pesos que se llevaron estos delincuentes ya que el vehículo es de alta gama de un alto valor comercial de la marca Jaguar y además de estos 2 millones de pesos en efectivo que todavía no se sabe absolutamente nada la fiscalía correspondiente determinó que fuera la brigada de robos del sector quien comenzara a realizar todos los peritajes de rigor a analizar estas cámaras de televigilancia las víctimas afortunadamente se encuentran en buen estado de salud pero con un cheque evidente luego de este violento portonazo en la calle San Sebastián de la comuna de Las Condes vamos a revisar esas declaraciones y también de la PDI en su auto se atraviesa otro vehículo Hyundai Santa Fe del cual se bajan entre 4 y 5 personas armadas y violentamente nos hacen bajar yo opongo resistencia repentinamente frente a ellos se estacionó un vehículo tipo SUV color blanco móvil de que descendieron 4 sujetos desconocidos a rostro cubierto todos preunidos con armas de fuego tipo pistola quienes intimidan a los ocupantes y sustraen el vehículo Mar Callagua huyendo en dirección desconocida todavía se desconoce el paradero de los delincuentes tampoco ha sido hallado este vehículo Mar Callagua que no pasa desapercibido en ningún lugar de la región metropolitana claramente por lo mismo se está realizando todo el análisis de cámaras de seguridad el mapeo estamos hablando desde ese punto de la calle San Sebastián de la comuna de las Condes para poder ver hacia donde arrancaron según los antecedentes preliminares hacia el sector norte buscando alguna autopista posiblemente se hayan dado a la fuga estos delincuentes y por eso va a ser fundamental cuál fue el destino final de esta banda que se encuentra prófuga ahora vamos a revisar otra información imágenes que corresponden a la comuna de Providencia persecuciones policiales que tienen una historia sorprendente ahí ustedes ven el furgón de color blanco que estaba arrancando por la avenida Francisco Bilbao con Tobalaba estaba tratando de hacer todo lo posible con el fin de poder eludir a la justicia de hecho los delincuentes terminan pinchando uno de los neumáticos pero de igual manera trataron de salir del lugar posterior a eso doblaron por Luis Tallera Ojeda y querían ir contra el tránsito en Pocuro pero perdieron la estabilidad de este automóvil además que estaba siendo seguido de cerca por parte de carabineros chocaron un semáforo y además dos delincuentes se estaban dando a la fuga a pie ahí incluso tiraron una de sus armas a un local comercial pero ambos fueron detenidos ¿cómo comienza esta historia que es ahí lo sorprendente? hace seis días atrás en la calle General Barbosa de la comuna de Quinta Normal nosotros les habíamos mostrado en 24 tardes estas imágenes se trata de dos amigos los cuales trabajan como delivery en nuestro país son de origen venezolano y ellos habían llegado hasta el domicilio luego una extensa jornada laboral ahí se les realizó un portonazo estos delincuentes los apuntaron con armas de fuego e incluso a una de las víctimas la golpearon con la misma puerta de este cruzón luego de eso estaba desaparecido este vehículo pero la protagonista de la historia estaba muy pendiente en las calles de Santiago por si veía su furgón y eso ocurrió durante esta mañana había ingresado a avenida Mata por el parque O'Higgins y se percata de su vehículo que eran características muy similares que ella solamente puede identificar pero que estaba con patentes y se había cambiado por lo mismo comenzó a realizar una persecución policial en contra de estos delincuentes mientras que estaba contactándose con carabineros los cuales se unieron a este seguimiento en la avenida Mata a la altura de Ñuñoa y ahí se originó todo pasando la comuna de Providencia cuando los dos fueron detenidos además de eso al menos uno de ellos ya fue identificado individualizado por la víctima que andaba hoy en el furgón haber sido uno de los miembros de la banda que la asaltó hace seis días atrás en calle General Barbosa de la comuna de Quinta Normal por lo mismo carabineros de la 18 comisaría de Ñuñoa y la 19 comisaría de Providencia concluyó con la detención de estos dos sujetos y además está la espera por parte de la fiscalía que se va a determinar si van a ser formalizados que es lo más probable en horas de esta tarde en el centro de justicia no tan solo por la receptación del vehículo por andar con un vehículo robado sino que por el robo con intimidación revisemos declaraciones por parte de vecinos también de la propia víctima y carabineros y había hecho la denuncia que me habían robado porque hasta hubo violencia y justo volví a salir hoy pero o sea estaba pendiente si veía la camioneta y justo por estación central yo me doy cuenta que ahí está la camioneta pero con placas diferentes enseguida o sea seguimos la pista de poco a poco y empecé a llamar a carabineros y dando la dirección poco a poco hasta que llegaron ellos de pronto sonó un golpe muy duro de metal y nos asomamos en el segundo piso nos asomamos por las persianas y vimos a los carabineros que estaban persiguiendo a alguien porque tenían el arma donde se logra identificar el vehículo y se realiza un seguimiento por la comuna un seguimiento controlado finalizando la comuna de Providencia donde se concreta la detención la recuperación del vehículo y un armamento de fantasía no hubo disparos claramente en ese punto de la comuna de Providencia lo está hierogiada con la avenida Pocuro pero de todas maneras problemas complejidades con el semáforo además de esos delincuentes que fueron capturados en ese punto en la región metropolitana y que estarían vinculados a varios sobre Puerto Nacio y en Cerronas en Santiago durante este último mes y es así siempre en la misma línea ahora vamos a revisar detalles de la operación enmascarado se trata de una banda de delincuentes que estaba siendo seguida por la Fiscalía Metropolitana Sur y también por la brigada en contra y crimen organizado peligrosos delincuentes ustedes están viendo el poder de fuego ellos operaban en la comuna de San Joaquín ahí tenían su centro acopio de vehículos robados se iban hacia el sector oriente de la capital para acometer diversos ilícitos diversas encerronas y portonazos posteriormente acopiaban los automóviles en este domicilio de San Joaquín y por lo mismo ya estaban siendo seguidos por parte de la policía así como el día de ayer esta brigada especializada de la policía de investigaciones llegó hasta el inmueble donde detuvo a tres sujetos entre ellos el dueño de esta casa con un amplio prontuario policial mientras que uno de ellos se dio a la fuga en uno de los vehículos robados y terminó volcando ahí en total entonces son cuatro los detenidos tres de ellos de 16 años se pudo recuperar por parte de la policía de investigaciones cinco vehículos de alta gama estamos hablando de BMW Porsche Honda Citroën etcétera avaluados en cerca de 118 millones de pesos y además lo que llamaba la atención por parte de esta banda era que estaban operando con máscaras de Halloween de goma y es por eso que se le denominó a esta operación enmascarado vamos a revisar declaraciones por parte de la persecutora a cargo de esta situación la fiscalía metropolitana sur se encuentra liderando una investigación que hasta el momento tiene cuatro imputados detenidos por los delitos de receptación y robo con violencia e intimidación de al menos cinco vehículos los que estaban algunos de estos ocultos al interior de un domicilio ubicado en la comuna de San Joaquín en el momento en que funcionarios de la brigada investigadora del crimen organizado de la policía de investigaciones de Chile se dan cuenta de la presencia de estos vehículos con encargos por robo proceden a detener a tres de estos sujetos mientras que el cuarto de los imputados se dio a la fuga del lugar siendo detenido minutos más tarde luego de volcar el vehículo en el cual este sujeto estaba huyendo del lugar entonces con máscaras de reconocidos personajes de todo esto alusivo a Halloween estaban operando en el sector oriente de la región metropolitana y sobre todo les apetecía los vehículos de mayor valor comercial los vehículos de lujo esos eran sustraídos por parte de esta banda de antisociales que va a tener que responder ante la justicia durante las próximas horas nos trasladamos a la cisterna ahora vamos a cambiar de tema nos vamos a salir de los portonazos y de las encerronas para poder revisar esta grave denuncia por parte de vecinos de la comuna de la cisterna en la avenida Perú es en ese lugar donde varios de ellos estaban argumentando llamaron a carabineros para poder comentar que estaban sintiendo olores extraños que habían percibido olores extraños por lo mismo la policía uniformada cuando llegó al lugar se pudo percatar que se trataba de un crematorio de animales clandestinos que habían maté de 30 cuerpos entre gatos y perros que estaban ahí que se estaba generando un foco infeccioso por el fuerte olor que estaba emanando desde este lugar por lo mismo se llamó a la autoridad sanitaria con el fin de poder ver qué era lo que estaba sucediendo si esto estaba autorizado o no y no era absolutamente ilegal se requieren diversos permisos para poder realizar no es un delito no es así pero el foco infeccioso podría terminar afectando a los diferentes vecinos de hecho estos veterinarios y también diferentes personas que trabajaban en el lugar habían tenido autorización en la comuna de Colina para funcionar pero ya este lugar ya no lo estaban ocupando y se habían trasladado hasta la cisterna sin ningún tipo de permiso por lo mismo es que la brigada investigadora del medio ambiente estuvo realizando diversos trabajos y de hecho a todos los perritos a todos los gatos que estaban sin vida y que iban a ser cremados los retiraron del lugar y todavía no se sabe el destino que iban a detener todos estos pero podría haber generado un problema de salud inminente a todos los vecinos de la avenida Perú en la comuna de la cisterna revisemos esas declaraciones y también de la PD ya se veía muchos dolores extraños ya como putrefacto como perro muerto exactamente hace como un mes y medio como comunidad como barrio tú al tiro piensas que los perritos que faltan acá pueden estar acá y impactante para la gente que confía en las veterinarias y piensa que lo están tratando de una forma correcta pero escucha las imágenes que hemos visto en las redes sociales ya quedamos todos impactados todos mal al llegar al lugar detectamos cerca de 70 cuerpos inertes tanto de canes como de felinos que se trata de un crematorio ilegal el que estaba funcionando sin ningún tipo de autorización y se había convertido en un foco infeccioso acá por el fuerte olor que está emanando del lugar aquí en los vecinos ya que estamos en un sector eminentemente residencial independiente que Carabineros había aclarado que no se trata de un ilícito no se trata de un delito de todas maneras quienes están encargados de este recinto se ven expuestos a un sumario sanitario porque acá los protocolos no existían según los antecedentes que puedo analizar tanto la policía uniformada como la policía de investigaciones y ese era el problema principal el foco infeccioso que se estaba generando en algo absolutamente salido de protocolos ahí en la comuna de La Cisterna y entonces no contaba con ningún tipo de autorización algo que estaba preocupando a los vecinos y que ya se está aclarando Pati Andrés Fabián Collado muchas gracias por el completo informe policial muy buenas tardes vamos a revisar las últimas cifras del COVID en nuestro país el Ministerio de Salud reportó cuatro muertes por COVID-19 y 1.800 casos nuevos 44.810 exámenes y la positividad a nivel nacional alcanzó el 3,39% en la región metropolitana un 3% los casos activos llegan a los 12.588 a nivel nacional en cuanto a los decesos se informó de cuatro víctimas fatales en las últimas 24 horas por lo que la cifra total de fallecidos llega a 37.883 desde el inicio de la pandemia en el país sí y las personas que están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 llegan ya a 543 de ellas 469 están con ventilación mecánica invasiva dos de la tarde con seis minutos pausa segunda pausa en 24 tarde internacional vamos a revisar que pasa más allá de nuestras fronteras nos acompaña Sofía Norman ¿cómo estás Sofía? hola muy buenas tardes Pati lo primero que vamos a revisar es esta tensión que se está viviendo entre Polonia y Bielorrusia estamos viendo las imágenes de esta jornada y de esta tensión que se está dando en la frontera específicamente a donde advierten de una posible escalada de violencia en este lugar entre los dos países por la llegada masiva de migrantes que están viviendo Polonia la Unión Europea y la OTAN creen que Bielorrusia está orquestando este problema que lo estaría haciendo a propósito una afirmación que ya ha sido negada por el líder de ese país Alexander Lukashenko o sea lo que señalan es que estaría como permitiendo dando facilidades para que llegaran hasta la frontera los migrantes exactamente es que hay que recordar que a finales del año pasado vimos estas protestas masivas en Bielorrusia en contra de Lukashenko unas elecciones presidenciales muy cuestionadas que la oposición tilda de fraudes y hartas violaciones a los derechos humanos que la Unión Europea sobre todo ha impuesto represalias en contra de Bielorrusia y el gobierno de Alexander Lukashenko a lo que ellos dicen como les decía la OTAN la Unión Europea y también Polonia dicen que esta llegada de los migrantes sería una venganza por así decirlo por parte de Lukashenko que él estaría diciendo a todos estos migrantes que hay que decir vienen de Medio Oriente África y otros sectores no vienen no son de Bielorrusia no son Bielorrusia él les estaría diciendo vayan a la frontera con Polonia van a poder ingresar a la Unión Europea que finalmente lo que muchos migrantes es algo que hemos visto durante los últimos años meses también con este movimiento desde Medio Oriente sobre todo que quieren llegar a la Unión Europea Lukashenko les estaría diciendo que lleguen hasta esta frontera que habrían facilidades para ingresar pero como vemos en las imágenes eso no está pasando se desplegaron tropas adicionales después que estas multitudes desesperadas intentaron cortar una valla fronteriza de alambre de púas algo que inmediatamente trajo represalias por parte de las fuerzas militares polacas que se encontraban en la zona durante esta jornada el gobierno de Polonia también cerró un importante cruce fronterizo ante la llegada de estas miles de personas que todavía se encuentran en la frontera se está hablando que habrían más o menos dos mil personas específicamente en esta zona en el límite entre Bielorrusia y Polonia una situación que preocupa bastante porque las temperaturas nocturnas en la zona se han desplomado ya por debajo de los cero grados celsius está comenzando la época más fría en el hemisferio norte y se está sintiendo sobre todo en esta zona durante esta es una situación que empeoró durante esta jornada entre ayer y hoy día pero algo que se está viviendo hace varias semanas donde ya varios migrantes han muerto por las condiciones en las que se encuentran en esta zona los activistas dicen que muchos están siendo también utilizados en este juego político entre ambos países el primer ministro polaco visitó el lugar para ver cómo estaban las fuerzas de seguridad preparándose para más enfrentamientos escuchemos sus declaraciones sabemos que se trata de una operación totalmente planificada que tiene como objetivo perturbar la soberanía de nuestro país eso está absolutamente claro para nosotros sabemos con certeza que hay una búsqueda de puntos débiles en la frontera y también Pati vamos a hablar de la cumbre climática COP26 el viernes ya es el último día estamos viendo las últimas conversaciones que se están dando y mientras están todos los líderes las organizaciones allá en la ciudad escocesa de Glasgow un nuevo análisis sugiere que el mundo está todavía en camino a un calentamiento de 2,4 grados a pesar de todas las promesas que se han hecho en esta cumbre climática Climate Action Tracker dice que las emisiones en este informe de gases de efecto invernadero en 2030 que es donde mayoritariamente se han puesto los límites de tiempo van a seguir siendo el doble de lo necesario para mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1,5 grados celsius que como hemos visto desde el comienzo de la cumbre climática es a donde se quiere llegar que los gases de efecto invernadero las emisiones queden limitando estos 1,5 grados el informe dice que estas promesas no estarían alcanzando este límite el informe acusa a la COP26 de una enorme brecha de credibilidad acción y compromiso que todavía estaría este espacio entre lo que los líderes están diciendo y lo que realmente están haciendo lo que contrastaría con el optimismo que hemos visto tras los anuncios de sobre todo la semana pasada veíamos el fin a la deforestación también el fin al uso del carbón como energía esta proyección se da mientras además los debates de esta cumbre están centrados durante este martes en las cuestiones de género en torno al cambio climático y en cómo también se puede utilizar la ciencia para encontrar soluciones llega este informe bastante lapidario también habrá que ver las reacciones por parte de los líderes y pati nos vamos a mover hasta nuestra región porque ahora el ministro de defensa de perú walter ayala lo estamos viendo en las imágenes puso su cargo a disposición del presidente pedro castillo esto luego de una polémica con las fuerzas armadas del país a través de su cuenta de twitter publicó este mensaje donde ponía a disposición su cargo además lo acompañó con una foto con las máximas autoridades de las fuerzas armadas que pasó el ex comandante general del ejército José Vizcarra denunció que tuvo presiones desde el ejecutivo tanto por un secretario de Pedro Castillo el mandatario como también del ministro de defensa para ascender a dos coroneles que eran cercanos al mandatario de forma irregular algo que también ha traído bastantes protestas por la gente que apoya en este caso a las fuerzas armadas agregó además que lo habían dado de baja pero que no se le informaron las razones él presume que fue por negarse a ascender a estos dos coroneles Ayala por su parte rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de esta cúpula militar y ahí estamos viendo se suma a todos los problemas que ha tenido en general son 100 días que se cumplieron hace la semana pasada claro y que ha sido muy complejo simplemente con lo que tiene que ver con la nominación de su gabinete de quienes lo van a acompañar durante este gobierno Exactamente Pedro Castillo todavía no ha dicho nada respecto a este hecho en sí la primera ministra ya ha dicho que durante las próximas horas van a decir qué es lo que se ha decidido pero en el caso que se acepte una renuncia por parte del ministro de defensa ya sería el décimo ministro en estos poquito más de 100 días que lleva en el poder que renuncia o que tiene problemas y nuevamente problemas en el gobierno de Pedro Castillo ya estos 100 días 100 un poquito más que lleva en el poder allá en Perú estaremos atentos también a cuáles van a ser los anuncios que va a dar el mandatario junto a la primera ministra y también vamos a hablar de Afganistán porque al menos 26 colegios para niñas entre el equivalente a séptimo y cuarto medio acá en Chile volvieron a abrir sus puertas en la ciudad de Gerard en Afganistán la medida parece ser un cambio localizado que solamente se estaría dando en esta ciudad en la prohibición que tienen los talibanes donde las adolescentes las niñas entre 12 y 17 años no tienen permitido regresar a los colegios desde que tomaron el poder hace ya casi tres meses los talibanes han estado bajo esta presión internacional para permitir que todas las niñas vayan al colegio si bien han permitido que los niños los hombres menores de edad de todas las edades además regresen a la escuela tanto a la educación de colegio como también a las universidades solamente han dejado que las niñas asistan a la escuela primaria y en algunos casos a las universidades privadas hasta el momento no se conoce que otro establecimiento haya reabierto en la provincia que alberga a Gerard como les decía solamente sería en esta ciudad afgana donde estamos viendo que reabrieron estos colegios estamos viendo las imágenes y para terminar Pati siempre con un animal con algún nacimiento algo para también dejar este comentario con algo feliz porque estamos viendo imágenes las últimas y unas imágenes que publicó el zoológico de Londres su nueva incorporación un nuevo perezoso este perezoso guaguita que estamos viendo en las imágenes Terry este pequeño animal que lleva el nombre de un antiguo cuidador del recinto nació de su madre Marilyn el domingo 24 de octubre y todavía se desconoce su sexo estas también son las primeras imágenes que muestran al público el zoológico dijo en un comunicado de prensa que esta cría además había sorprendido a todos los cuidadores con su llegada apresurada para una especie además que es famosa por tomarse su tiempo por ser bastante lentos el día del nacimiento no había ninguna señal que la madre fuera a dar a luz pronto pero finalmente los trabajadores de recinto como les decía se sorprendieron cuando solamente unas horas después volvieron a ver cómo estaba la madre y este pequeño Terry este pequeño perezoso ya había nacido adelantándose a todos los pronósticos allá en el zoológico de Londres pero con estas lindas imágenes así terminamos el comentario internacional eso ahí con imágenes positivas una bonita noticia muchas gracias Sofía por acompañarnos acá esta tarde gracias que estés bien nosotros nos vamos a ir a una pausa pero ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 ser pyme es ser diferente entra en bci.cl slash empresarios y descubre todo lo que tenemos para tu negocio bci seamos diferentes volvemos con información contenida en nuestro sitio de noticias 24 horas.cl la seremia de salud abrió un sumario sanitario contra Gabriel Boric tras contagio el lanzamiento de su programa según la autoridad sanitaria esta medida se debe luego de analizar imágenes donde se constató Patricia la falta de protocolos sanitarios claro lo que se indica por parte de la seremia de salud es que se buscará investigar todas las conductas de riesgo que pudieron haberse producido en el lanzamiento del programa efectuado ahí en la casa de cultura de Ñuñoa el 1 de noviembre la autoridad dice que se inició este sumario luego de analizar las diversas imágenes donde se constató la falta de distanciamiento físico el no uso de mascarillas y el contacto físico con abrazos y que esos elementos habrían sido entonces los que incidieron en que se tomara esta determinación y con el objetivo de reducir la cantidad de armas en los hogares se inició la campaña entrega tu arma para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Dani Linares Dani son 15 mil armas en los últimos 5 años que ha logrado recuperar carabineros a través de esta campaña entrega tu arma que tiene 2 vías para poder hacer entrega de estas armas o municiones ya sean inscritas o no inscritas a las autoridades policiales vamos a conversar de aquello junto a la secretaria de prevención del delito que nos acompaña esta tarde dos mecanismos que son anónimos también para las personas lo primero y lo más importante que esta es una entrega voluntaria que la realiza permanentemente carabineros permanentemente recibe este tipo de armas pero lo más importante es que total completa y absolutamente anónima por supuesto que hay 2 vías la primera como usted lo señalaba llamando al 837-7707 que es un teléfono que está a disposición permanentemente por parte de carabineros y ahí se puede coordinar con carabineros el retiro desde el domicilio del arma que la persona quiere entregar en forma absolutamente anónima la segunda vía es que la persona concurra a una unidad policial a entregar físicamente el arma eso ocurre muchas veces en personas que vienen en territorios más complejos que tienen temor que se vea que concurre carabineros a su hogar lo importante ahí es que se saque una guía de libre tránsito para el lapso en que la persona transita por la vía pública con el arma y vaya a esta unidad policial donde tampoco queda ningún registro de la identidad de la persona todas las dudas que las personas tengan en el 837-7707 se las van a despejar ¿por qué es importante que las personas dentro de su grupo familiar o en su domicilio que tengan un arma ya sea de propiedad de ellos o de algún familiar que eventualmente haya fallecido deban entregarla es importante que se deshagan de ella primero hay personas que pueden tener temor a tener un arma que ya no la quieran tener y esta es una vía para entregarla y en el fondo evitarse ese problema pero también es muy importante lo que usted me señala porque nosotros desde el año 94 hay en Chile alrededor de 843.000 armas inscritas y de ellas 208.000 poco más de 208.000 pertenecían a personas que fallecieron pero que sus deudos no hicieron el trámite de regularización que establece la ley y para el cual hay un plazo de 90 días ¿qué pasa si la persona no la regulariza? tiene un arma irregular en su casa y se expone a sanciones penales que van en presidio de 3 años y un día hasta 5 años por lo tanto al entregar esta arma en forma total completa y absolutamente anónima la persona se evita la sanción penal de tener un arma en su casa que está en una condición de irregular son 208.000 armas por lo tanto es un segmento muy relevante de las armas inscritas que existen en el país se transforma muchas veces porque tiene un arma de doble filo que puede generar un peligro para el propio entorno familiar muchas personas dicen bueno yo manejo la arma sé usarla pero puede tomar la otra familiar y generar un peligro dentro del hogar por eso dentro de este objetivo que tiene esta campaña de difusión de crear conciencia del peligro que significa tener en un hogar el arma un hogar donde pueden haber niños que pueden manipular armas hemos visto accidentes por lo tanto las personas que no quieran tener esas armas ya en su casa porque muchas veces eran del abuelo del papá las heredaron ahí quedaron no se regularizaron aquí existe una vía para entregarlas sin ningún tipo de sanción sin ningún registro de la identidad en completo total y absoluto anonimato por lo tanto invitamos a los ciudadanos y las ciudadanas que no quieran tener esas armas de fuego en sus casas a que llamen al 837-7707 y aquí tienen una vía para hacerlo en forma total y absolutamente anónima muchas gracias por acompañarnos ahí está el teléfono entonces para que puedan comunicarse poder hacer entrega de estas armas o bien también a través de la entrega física en cada una de las comisarías para ello un paso adicional eso sí deben solicitar una guía de libre tránsito a través del OS11 de Carabineros para evitar verse involucrados en alguna situación durante su trayecto a entregar esta arma a algún recinto policial así es muchas gracias Dani Linares por esta información que estés bien buenas tardes vamos a la pausa dos de la tarde con 34 minutos al regreso todo el deporte con ¿Viene? Sí, viene Sergio Vinto Viene Raúl Muy bien ya regresamos entonces Deportes Vamos con el deporte entramos en modo roja Sí, modo selección modo selección nerviosismo ya ¿Hay nerviosismo? Sí, sí, sí porque son dos partidos ¿Ciérdense de una picazón? Sí, sí, sí Son dos partidos muy pero muy importantes para la sección chilena frente a Paraguay en Asunción el próximo día jueves 20 horas de nuestro país y ahí los tenemos a los grandes referentes de la selección en esta pasada que tal vez el único que va a faltar va a ser Charles Aranguis que sabemos que fue desafectado por lesión ahí vemos al King al Rey Arturo que luego de eso fue a buscar a sus hijos al colegio vivían acá recordemos nos fue a buscar directamente al colegio ahí está Pablito Galdámez que lleva sus primeros meses en Italia tiene nuevo técnico en el Genoa en el Genoa el gran Andrés Chepchenko Andrés Chepchenko es Sheva multicampeón con el Milan ahí está el Pitbull Gary Medel que llega tal vez en una de sus mejores temporadas en Europa con el Bolonia el capitán Claudio Bravo con el Betis también haciendo buenos partidos el Memo Maripan el Pancho Sierra Alta también que viene desde la Premier League que viene saliendo de una lesión no ha jugado mucho y ahí está maravilla Alexis Sánchez no recuerdo la última vez que la selección haya tenido a gran parte de su plantel en un alto nivel o digamos un nivel de la media para arriba hace rato hace rato si no era por lesión que no jugaban ahora casi todo con Alexis hay que remontarse como tres años atrás claro de la época del Arsenal me traería alguna pasadita por el Inter que tuvo dos o tres meses pero así hablando de regularidad me cuesta tener una fecha exacta porque Bravo está siendo titular Medel está jugando de una manera extraordinaria en Italia Alexis Sánchez si bien no es titular está anotando goles lo hizo en la Champions la semana pasada Arturo Vidal fue titular en Champions jugó algunos minutos importantes el pasado fin de semana con la camisita del Inter bueno todo eso lo tienen que reflejar el próximo día jueves en Asunción en el mítico en el defensores del Chaco hoy a las 20 horas habla Martín Lazarte seguramente ahí va a dar algunos indicios de cómo están los jugadores durante la mañana una noticia que preocupó Eugenio Mena salió a hacerse exámenes médicos ya empezamos recordemos recordemos que la anterior fecha claro si Gastián Vega lo sufrió bien pero ahora no está Gastián Vega no está por eso te decía ahora tendría que jugar Gaby Suazo que fue nominado que fue nominado de manera de emergencia no recordemos que Puch no está Charles Sarangui no está y fueron nominados Víctor Dávila del León de México y Gaby Suazo el capitán de Colo Colo tenemos declaraciones de Jan Meneses el delantero también del León de México que así analiza esta fecha doble clasificatoria para La Roja si muy bien uno siempre se prepara de la mejor manera y el tema de venir a la selección es una motivación extra y todos sabemos lo que no estamos jugando en esta doble fecha así que va a ser bastante importante de lograr los seis puntos para empezar a meternos en la parte alta que es lo que todos queremos si ya se vio en el partido anterior acá en casa que es un rival bastante duro bastante complicado y más aún en casa que va a querer hacer respetar la localía así que vamos a prepararnos de la mejor manera para regresar a Chile con los tres puntos veremos si es que juega algunos minutos de titular yo lo veo difícil en esta pasada Jan Meneses porque está está Britton está Vargas y está Sánchez que me imagino que van a ser los titulares en ambos partidos y lo ha usado lo ha usado más bien la Sarte como extremo izquierdo siempre lo tira la pelea a correr toda la cancha por eso a veces no luce tanto pero en el último partido te acuerdas el pase que le metió a Britton frente a Venezuela fue una muy buena asistencia de Meneses que siempre ha resistido pero todos los técnicos lo convocan algo debe tener por lo menos figura en México y eso ya juega como el Sagal de Rueda dices tú como el Ángelo Sagal de Rueda exactamente una cosa que hace bueno también fue nominado Ángelo Sagal por la Sarte pero no pero ni en las cómicas vio posibilidad vino a cenar ya eso con respecto a la selección tenemos más declaraciones Enzo Rocco que también viene siendo titular en España por eso yo les decía la mayoría de los seleccionados han tomado un segundo vuelo y eso le ha favorecido también a la selección ya vamos a estar viendo cómo está la tabla de posiciones y qué tendría que pasar para que Chile se meta en puestos de clasificación escuchemos al defensor canterano de la Universidad Católica como todas las selecciones de Sudamérica van a ser rivales demasiado difíciles de contrarrestar que se están jugando su opción también para poder clasificar para cumplir el objetivo de llegar al Mundial y como ha sido la tónica en esta eliminatoria van a ser un partido van a ser partidos muy parejos por lo menos solamente un punto Sergio que uno ve viendo Rocco Sierra Alta incluso Maripán tenés tres jugadores sobre el metro 90 importante contra Paraguay ahí cualquiera de esos puede jugar pero el que va a estar sí o sí es Gary no Gary va a estar ahí de llavero chiquitito pero las gana todas Gary con Maripán seguramente van a ser ahí los centrales ahí vemos al rival ese es Almirona tal vez la gran jugador gran jugador que juega la Premier League en Newcastle tal vez no tal vez es el jugador más peligroso que tiene el rival que debuta con su técnico el mellizo Barros Esqueloto habló en conferencia de prensa la escuché entera y claramente hay un ánimo en la prensa en el medio paraguayo contra una selección que viene en decaer frente a Chile recordemos en la fecha pasada y fue goleado por Bolivia por 4-0 por eso detonó la salida del técnico el Toto Berizzo de Eduardo Berizzo y por eso contrataron a otros argentinos como los mellizos Barros Esqueloto llegan con prácticamente plantel completo pero Chile ya le ganó en la fecha pasada así que eso juega bastante a favor lo que va a jugar a favor de los paraguayos es que va a estar estadio repleto se vendió todo y es estadio Escaldera los defensores del Chaco no hay acá como a fuego lo que son los paraguayos van a meter todo estadio absolutamente completo escuchemos a Barros Esqueloto ¿sabes de quién va a hablar Andrés? ¿de quién? de Ben Ritten ¿le preguntaron? ¿ya? vamos la verdad que desde la Copa de América acá ha ido mejorando muchísimo Brerenton en el plano individual pero sería injusto solamente nombrar a él cuando la selección de Chile en los últimos 10 años ha tenido nombres y ha tenido un equipo muy bueno desde Medell Vidal Sánchez a otros jugadores creo que Pulgar y Arangu no van a poder jugar creo que tienen una muy buena selección que nosotros debemos enfrentar y que debemos superar pero que respetamos y que reconocemos que han demostrado en los últimos años haber formado parte quizás de la mejor selección de Chile en toda la historia ya nos tiene estudiado acá está la tabla mira Brasil ya está en Catar ya compró pasaje ya está listo Argentina también 31-25 Ecuador 17 aquí por abajo acá sabes que Ecuador tiene un punto a favor que ahora juega con Venezuela le debería ganar de local debería debería sumar 20 puntos Colombia el equipo de nuestro querido y recordado Reinaldo Rueda 16 puntos juega con Brasil allá o acá de visita de visita ahora tiene visita Uruguay Uruguay tiene 16 puntos juega con Argentina ¿dónde? Uruguay tiene aproximadamente 10 bajas ay 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 por lesiones por lesiones suspendido en la República Oriental ya en el estadio más maravilloso del mundo ojo que podría pasar algo con Uruguay pero acá Chile tiene que ganar y sumar 16 puntos se puede caer Colombia se puede caer Uruguay y ahí ya nos meteríamos en puestos de de clasificación el quinto puesto va a respetar Sergio Pinto después vamos a montar con la calculadora ya está bien con la calculadora y ahí para abajo mira Bolivia Paraguay 12 puntos Bolivia que juega con Perú y Venezuela bien abajo con 7 unidades por eso Ecuador entre comillas le toca fácil con Venezuela respetando al seleccionado de la vino tinto debería ya sumar 20 puntos y escaparse entre el cuarto quinto sexto yo creo que van a estar digamos lo que vayan a explicar al Mundial de Qatar así que eso con la tabla de posiciones y por último vamos mira esto yo sé que te gusta uno de los técnicos más queridos de los últimos años de Sergio Sergio y lo más grande Jorge Peineta Garcés ayer en par de horas Santiago Wander tuvo 3 técnicos partió con Emiliano Storga pasó por Moisés Villarruel y terminó con Peineta Garcés antes que entrar al estudio Wander hizo un comunicado informaciones decían que confirman que tuvo contactos con Moisés Villarruel y dos jueves en la tarde con Peineta Garcés pero no están en condiciones de confirmarlo todo esto para dirigir porque hay otras historias que son mucho más duras respecto a a lo que le exigieron a Moisés Villarruel y dijo ¿sabes qué? No No utilizar a jugadores que no tengan contrato el otro año o que con un partido más se renueve automáticamente como el caso Sebastián Uvilla No, lo de Wander juega hoy Wander ¿Con Curicó? Con Curicó Si Curicó gana alcanza la U en los puestos de Uy 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 Así que bueno con esto vamos a ya cerramos prácticamente a la espera de entrenamiento de la selección hoy a las 17 horas hay un Juan Pinto Durán ya prácticamente con plantel completo Entonces Sergio Pinto muchas gracias Este es Viena Que le hagas muy bien Chau Y ya estamos junto a Carolina Gutiérrez para revisar todas las informaciones de la música series, películas ¿Cómo estás Carolina? Muy bien gracias Mati Vamos a comenzar con algo que estaban esperando los fanáticos de la serie Stranger Things que lanzó un nuevo avance y promete unas mejores vacaciones de primavera en este nuevo adelanto de su cuarta temporada de una de las series Pati más populares de la plataforma con la que hemos crecido bueno nosotros y los niños también Eso te iba a decir porque este es un poco el efecto Harry Potter que partieron como niños pero ya Bueno las imágenes muestran las imágenes muestran a la famosa Leven leyendo una carta que le escribió a su amigo Mike a quien le cuenta que lo espera ansiosamente en unas vacaciones de primavera para volver a verlo en la misma describe lo mucho que le gusta su escuela ahí en California y que ha hecho por supuesto muchos amigos Bueno ha sido una espera más larga de lo habitual para la cuarta temporada debido ya sabemos al retraso de los meses de producción causados por la pandemia del COVID-19 y aunque ya tenemos este primer avance lo que no tenemos todavía es la fecha confirmada para su estrella ¿No? Pero 2022 parece ¿no? Pero el día que todavía no sabemos lo vamos a ver el próximo pero sí yo creo que hemos visto como han crecido estos muchachos y aparentemente después de la tercera que fue bastante mejor que la segunda esta parece que promete una temática también un poquito más juvenil Pongámosle música pongámosle Bruno Mars subamos el volumen vuelvo ahora les tengo que decir que es exactamente Bruno Mars quien vuelve a enamorar como Silk Sonic junto a Anderson con Smoking Out Window este es el último adelanto de su álbum tan esperado que se llama An Evening with Silk Sonic que llegará el próximo 12 de noviembre falta poquito 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 ustedes saben que hace unos años Bruno Mars dejó de buscar como el hit de romper récords para de alguna manera abrazar apuestas más personales también como estilos como el disco el Airbnb que tanto adora yo creo que yo creo que por eso Bruno Mars ahora no es simplemente Bruno Mars sino que es Silk Sonic una banda de puro Airbnb que comparte protagonismo con el vocal Anderson Park en marzo sacaron el primer adelanto lo estuvimos revisando aquí y ahora nos deleitan con esto que además tiene una estética tan exquisita para puro bailar me encanta me encanta la estética me encanta la propuesta y me gusta eso de que de alguna manera cuando lo conocemos como en el pic de su carrera muchos lo comparaban a Bruno Mars como el nuevo Michael Jackson era distinto lo que escuchábamos en ese momento de él quiero estar en ese lugar quiero ser lo que realmente me gusta que es abrazar este tipo de música y creo que el resultado ha sido muy pero muy bueno vamos a dejar a Bruno Mars por un ratito nos vamos a ir a la música en español y esta pareja que nos ha sorprendido en el último tiempo estoy hablando de Camilo y Eva Luna que cantaron su canción Indigo junto a Jimmy Fallon bueno la pareja fue invitada a reconocer el programa estadounidense The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon y cantaron su nueva canción dedicada a su futuro hijo la noticia fue acompañada ¿se acuerdan que hace un tiempo compartieron esta canción en un video? la noticia fue acompañada de ese video y se lanzaron en el mes de octubre como el lanzamiento es muy reciente Camilo y la hija de Ricardo Montaner no habían tenido la oportunidad de cantar en un programa de televisión este sencillo y esta parece ser la primera vez que se ven de lo mejor además un programa que tiene muchísima sintonía en la parte hispana de los Estados Unidos y también para los estadounidenses recientes también en la ciudad de Nueva York así que está bueno este yo te diría que este pase también para entrar a un mercado latino en los Estados Unidos y el mercado americano además Camilo está como uno de los aspirantes a la mayor cantidad de Grammys latinos que se van a entregar a fines de este mes así que está pasando por un gran momento Patricia si tuvieras dinero suficiente para comprarte un vestido que haya lucido una estrella del rock and roll ¿lo harías? el de Amy Winehouse por ejemplo te apuesto que no te apuesto que te compraría otro uno de no sé de Madonna de Madonna de Cinderella pero bueno aquí está el vestido de Amy Winehouse que se vendió nada menos que por 243.200 dólares 16 veces su valor estimado esto es como parte de un conjunto de recuerdos de la fallecida diva que fueron subastados en la ciudad de California este fue el último show que ella ofreció cuando ya estábamos viendo un poco su decadencia o su mal momento esto fue en Belgrano en 2011 ahí Amy Winehouse lució este vestido verde y negro con un estampado así como de bambú ya un mes después el 23 de julio murió recordemos por una intoxicación etílica aguda tenía solo 27 años bueno su muerte fue la culminación de una lenta y muchas veces pública batalla contra el alcohol y las drogas el vestido fue la pieza principal de esta colección de 800 objetos personales que van desde unos DVD libros maquillaje unos brasier también vendidos por el padre de Amy Winehouse Mitch y James que es su mamá y todo el dinero irá a la fundación justamente que lleva su nombre que apoya a los jóvenes vulnerables que luchan contra alguna adicción ahí estaba la subasta de Amy Winehouse y ya es oficial yo debo confesar que la ha ido viendo así a tirar buzón ya no la ha ido viendo a tirar buzón porque por el tema de la violencia muy gork para mi gusto ya pero ya es oficial la serie de netflix el juego del calamar volverá para una segunda temporada fíjense que durante una proyección especial de la serie subcoreana en los ángeles su creador comentó que por el éxito del programa casi no quedaba otra opción el drama de supervivencia distópico de Corea del Sur se ha convertido en el programa de televisión más grande de la plataforma netflix rompiendo récords de 111 millones de espectadores en todo el mundo ahora el próximo sueño del elenco y del creador es trabajar en un futuro cercano en una producción de Hollywood ¿la viste? no y estaba pensando precisamente si acaso terminará de un modo que te permite hacer esa segunda parte de manera natural y no forzada yo creo que le pueden dar una vuelta fácilmente le pueden dar una vuelta si le pueden dar una vuelta este jueves 18 y el viernes 19 de noviembre marcarán el reencuentro de este señor que se llama Luis Fonsi que fue el primer artista internacional que anunciamos pero no el primero en llegar porque de quien ya llegó y ya está en Chile es el señor Vicentico que se va a presentar mañana y pasado en Movistar Arena bueno Luis Fonsi se va a reencontrar con el público chileno será uno de los primeros artistas como ya les decía presentarse en este mes de noviembre desde el comienzo de la pandemia y lo hará por partida doble ahí en Movistar Arena también para un concierto que aún quedan entradas pero para el segundo día a poquitos días entonces este show acaba de lanzar esta nueva canción que se llama Nuestra Balada un tema lleno de romanticismo cuya letra habla de esa cosa como que tiene que ver con el perdón con la reconciliación y que tiene el sonido como de los inicios de voz viste muy romántico suena como yo no me voy por perdido claro como las canciones antes del despacito como la época anterior sí no como de los comienzos de la época yo no me doy por vencido esa Andrea a usted no le gusta ¿qué hagan entrar a Andrés? no, no, no es mi tarjet ¿no? no, para nada entonces ya con Vicentito sí, podría ser perfectamente ya terminamos ya terminamos sí pues pasó rápido muy bien Caro Gutiérrez muchas gracias gracias a ustedes que estén muy bien ustedes también en casa nosotros también ya terminamos este 24 horas así es más informaciones en canal 24 horas y también 24 horas.c nos vemos chao 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 chao